Para que encuentres la felicidad, voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás el doloroso verso que es mi despedida Para que encuentres la felicidad, te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón que solo fui un tropezón En tu destino, recuérdame bonito, y por favor no llores Amor te lo repito, no por favor no llores Porque me voy, me voy, me voy Para que encuentres la felicidad, esa que no hallaste conmigo Voy a alejarme y verás que si no fui muy buen amor, soy buen amigo Para que encuentres la felicidad, voy a tomar otro sendero No he de olvidarte bien, lo sé, y aunque lo dudes hoy me iré Porque te quiero Recuérdame bonito, y por favor no llores Amor te lo repito, no por favor no llores Porque me voy, porque me voy Me voy, me voy